Yo quiero hacer un remedio Que cure muchos dolores Dolores desde los pies Llegando a la cabeza Por eso tengo en mi huerto Plantitas de mil sabores Sabores de ricos olores Salud, fragancia y amor Plantitas de buen sabor Para quitar el dolor Plantitas de buen sabor Y un beso para el amor Menta Mal descansé Pena, pena Y toronjí Cancha de agua Diente de Dios Manzanilla Con el llante Plantitas de buen sabor Para quitar el dolor Plantitas de buen sabor Y un beso para el amor Caña brava Santa María Cabe el blanco Y la ortiga Chukiragua La valeriana Yerba buena Y el cadillo Plantitas de buen sabor Plantitas de buen sabor Para quitar el dolor Plantitas de buen sabor Y un beso para el amor Violeta Violeta Paico y Chullo Yerba Luisa Y el jazmín Cucharillo 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 Cole Caballo Pangorache Ruda Y huichingue Plantitas de buen sabor Para quitar el dolor Plantitas de buen sabor Y un beso para el amor Poleo Cremor Y nitro Monterrucio Chinchimaní Sauco Sauco La calaguala Anchicoria Y el cedrón Plantitas de buen sabor Para quitar el dolor Plantitas de buen sabor Y un beso para el amor Plantitas de buen sabor Para quitar el dolor Para quitar el dolor Plantitas de buen sabor Y un beso para el amor